Vamos a ver, la fórmula de la fuerza gravitatoria es que por la masa grande, por la masa chica, partido la distancia al cuadrado, ¿vale? Entonces, si tu masa es la misma, bueno, vamos a ponerla así ¿vale? porque tú tienes menos masa. Está la masa de 12V y la masa de tu novio. Yo peso 60 kilos. Tu novio ¿Tú lo has pesado? Es que lo llevas ya que al padre a la veterinaria y lo pones ahí donde pesan a los perros. De tenta, está delgadito, me dará 65, de tenta, de samba. Entonces, claro yo, como la M va arriba, se va a multiplicar. ¿Vale? Como mi masa es mayor que la de tu novio, yo te atraigo más si estamos a la misma distancia, ¿vale? Ahora mismo, como mi distancia es mucho menor, este número hace mucho más grande. Te atraigo muchísimo más que tu novio ahora mismo. Y cuanto más me acerque a ti más te atraigo. ¿Qué pasa? La fuerza gravitatoria tiene la G muy pequeña es 6,27 por 10 le da menos 11 que es muy pequeña por eso no nos quedamos pegados y no estaríamos todo el día pegados ¿vale? Entonces, para que te quedes pegado una masa, la masa tiene que ser muy grande como la Tierra con esta masa muy grande este número ya da algo que hace que yo me quede aquí pegado sin embargo la puedo superar Entonces, ¿qué pasa? Que nos sentimos atraídos por gente cuanto más masa mayor No, tiene que dar delgadito Yo atraigo a la mayoría de las de las alumnas que tengo pues la atraigo más Antes atraía más todavía pero ahora atraigo más Tú atraes muy poco porque tú eres chico todavía cuando pegué el estirón grande que a ti te queda ya nada ya mismo el año que viene vas a pedir unos centa yo te lo digo ¿Por qué? O tu padre es así a lo mejor salió tú más a tu madre, ¿no? No, mi padre no me maneja ¿Cómo? Mi padre no me... no lo pide mi padre lo tengo que es una armada y un potra un metro y un metro así gigante va